La confianza del centurión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de noviembre 6 del 2021, según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en Cafarnaúm, se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos, para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Al llegar éstos, donde Jesús le suplicaban insistentemente, diciendo, Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado una sinagoga. Iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos de la casa, envió al cinturón, el centurión, unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quedará sano mi creado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo, A éste ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose, dijo a la muchedumbre que lo seguía. Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Confianza, no fe, o mejor dicho, la verdadera fe es confianza. Confianza. La palabra fe se ha desvirtuado tanto que se usa y se malusa constantemente. Es que yo tengo fe en el presidente. Es que yo tengo fe en que no va a haber devaluación. Es que yo tengo fe en que no me voy a enfermar. Es que yo tengo fe en Dios. Es que yo tengo fe en mi marido. Es que yo tengo fe. No estás hablando de eso. Ya, entonces, esa fe. Es que yo tengo fe que dos más dos son cuatro. No sabemos ni siquiera hablar. Y por eso no sabemos lo que decimos, ni sabemos lo que nos dicen. Hoy el Evangelio, el Señor, no está diciendo, ni en Israel he encontrado esa confianza. ¿Por qué? Porque el centurión se lo dice de una manera muy sencilla. Se lo manda a decir, mira, Señor, no te molestes. No te molestes en venir conmigo. Mándalo de palabra. Dilo nada más. Con eso es suficiente. Y le pone el ejemplo. Yo siendo solamente un subalterno, si agarro a mi soldado y le digo, ve, lo va y lo hace. Si le digo al otro, ven, va y viene. Y si le digo al creado, hace esto, lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense bien. La confianza. Tendríamos que meternos un poco a entender el contexto y ponernos en los pies de aquel hombre. Imagínate que tienes a alguien que tú quieres mucho y se está muriendo. Y de pronto te dicen, por allá, allá anda una persona que lo puede sanar. Allá está el doctor. Él busca de sus conocidos, a ver quién lo conoce. Le dicen, nosotros podemos ir y te lo traemos. Excelente, vayan. Vayan porque no quiero que se muera esta persona. Pero cuando ya viene más. ¿Quién de nosotros diría, es que no hace falta que venga? Ninguno. Diríamos, no, sí, que venga, que le ponga las manos, que le haga lo que tenga que hacerle para que lo sane. Pero el centurión, con toda la confianza, hace dos cosas muy hermosas. Primero, le manda a decir, Señor, yo no soy digno de que tú vengas aquí. ¿Qué palabras tan hermosas? Yo no soy digno. Y segundo, con que lo digas de palabras, Señor. Con eso va a ser suficiente. Por eso, el Señor dice, ni en Israel, ni entre los que se supone que deberían de creer en mí, encuentro a alguien que tenga esta confianza. ¿Y qué sucede? Que inmediatamente el criado se sana. Pero, fijémonos bien cuál es el proceso para pedir las cosas al Señor. No lo dice San Juan en su carta, de una manera preciosísima también. Si vas a pedir, no dudes que se te va a dar. Claro, si pides de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin dudar, sin dudar. Ahí está. Porque si dudas, entonces no vas a conseguir nada. Entonces, pides con toda confianza, con toda seguridad y con humildad, y esperas que Dios haga aquello que te conviene. Que no necesariamente va a ser siempre lo que tú pensaste o lo que tú querías. Dios nos conceda una confianza así. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.